Entregar informes sobre la seguridad pública, el estado de las fuerzas armadas y de la policía y sobre la violencia criminal en el país. Ese es el objetivo de la reunión del Consejo de Seguridad del Estado con el mandatario electo Daniel Novoa hoy en Quito. Paul Romero está cubriendo ese evento. Adelante, Paul. 10 minutos antes de las 12 llegó el presidente electo Daniel Novoa hasta aquí al Palacio de Carondelet. Ingresó por la cochera, no lo hizo por la puerta principal y a esta hora se encuentra reunido con el presidente de la República saliente Guillermo Lazo Mendoza y además el Frente de Seguridad del Gobierno. La intención es pasar revista de los principales temas que aquejan en seguridad ahora mismo en el país. En la reunión se encuentra el vicepresidente también Alfredo Borrero, el ministro de Defensa Luis Lara por parte del gobierno, el ministro del Interior Juan Zapata, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nelson Proaño, el ministro de Gobierno Henry Cucalón, el canciller Gustavo Manrique. Mientras tanto, que por parte de las fuerzas del orden se encuentra el general César Zapata, comandante de la policía, Fausto Cobo, que es el director del Centro de Inteligencia Estratégica. Y también arribó hasta este lugar el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicera, el presidente del Consejo de la Judicatura, Vilman Terán. Ellos ingresaron al Palacio de Carondelet para esta reunión que se acordó en la primera cita de transición semanas atrás aquí en el Palacio de Carondelet. El ministro del Interior Juan Zapata confirmó ya la designación de una nueva funcionaria para el gobierno entrante. Se trata de Mónica Plasencia al ministerio de Gobierno. Con ella mantuvo una primera cita a las 11 de la mañana antes de la reunión del COSEPE para ya iniciar este proceso de transición. Escuchemos. La transición ya con la señora ministra de Gobierno. Bueno, vamos a presentar dos temas, que es la, obviamente, cómo está constituido el ministerio, más el tema institucional, solo lo que es el ministerio del interior. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Cuáles son las prioridades logísticas? La graduación masiva de policías que tiene que continuar, eso va a ser un pedido al presidente entrante, porque usted sabe que todo termina en policía. Declaraciones del ministro del Interior Juan Zapata. Nosotros estamos pendientes de las principales resoluciones, pero sin embargo los temas que se tratan son reservados, porque así lo determina la ley, los temas que se tratan en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Sin embargo, vamos a esperar para conocer las reacciones de las autoridades.